A Messi le queda el rebote, le pega a Leo, Leo uno, Leo pega y le golazo El centro, primer palo, Fosfagol, gol 20-23, Leo de Zurda Desde el borde del área le pega de derecho, atrapánico, Sergio de derecho, define de gran manera, 2-1 para ahí Arranca su movimiento, tampoco a vender, campana, define desde el borde del área sus movimientos Atención Godoy de Zurda le va a pegar, Godoy le va a pegar Define de gran manera, contra pánico, Miller otra vez de Zurda, Miller arranca, le pega Contra Calender, es Zimmerman, también definición para el título a Inter Miami, Víctor le pega Calender contra Saric, Saric de derecha, 4-4 Fritzoff contra Pánico, Fritzoff de derecha, qué buena definición, 5-4 Se prepara Chuck Moore, se prepara Calender, Moore le pega, qué definición De nuevo Inter Miami, 5-5 estamos en penales, Alba de Zurda, qué definición, qué elegancia Pero viste, pero Pánico hizo los hits, de Zurda, Daniel, gran definición, 6-6, qué golazo, qué golazo Pánico, contra Gómez, Gómez de derecha, qué definición por el centro, qué sangre fría Pero pegó el piso Calender, si era el momento, Magnato le pega por el centro Ruiz de derecha, sangre fría también para deficiar Sean Davis le pega, golazo también, 8-8 Nadie mira, algunos sí, DeAndre le pegó, golazo Golazo, firmó, se apresura, le pegó, qué definición, 9-9, qué definición A ver Pánico, Calender, Calender, golazo Calender, Pánico contra Calender, Calender contra Pánico, le pegó de derecha Tapó Calender, tapó Calender, Inter Miami campeón de la League Cup